Y el país se integra así. Durante la mañana de este jueves trascendió lo que es la detención de un familiar de la vicepresidenta Verónica Abad. Al respecto, desde la legislatura hay varias posiciones, una de ellas que se debe investigar a fondo este presunto tráfico de influencias en la vicepresidencia. Escuchemos lo que señaló Inés Alarcón, Rafael Dávila y también Jorge Peñafiel de Construye. Me parece que no terminamos de aprender en el Ecuador. Cada vez hay nuevos gobernantes y se siguen cometiendo los mismos errores que cometen quienes ingresan a la política sin experiencia. Creen que el manejo de la cosa pública lo pueden tomar a título personal, que pueden buscar beneficios personales y se equivocan y cometen esos errores y van de tumbo en tumbo. Supongo que no debe afectar mucho porque ya la relación entre el presidente y la vicepresidenta está rota hace rato. Es una relación que todos sabemos absolutamente distante. Y debería, obviamente, intervenir a justicia como cualquier otro ciudadano. Y es penoso que no se den las instrucciones adecuadas de los funcionarios públicos para que estos hechos, ojalá, algún día dejaran pasar en el Ecuador, dejaran de pasar en el país. ¿Esto tampoco contribuye, digamos, a una vicepresidencia común como las hemos tenido? Porque tal vez esto va a ser aún más difícil la relación o más separada la relación y con mucho más complejidad, ¿no? Yo creo que la relación ya tiene problemas, ya desde el inicio tuvo problemas, eso está claro para el Ecuador. El presidente tomó la decisión de separar de las funciones naturales a la vicepresidenta de la República. Y esto es un incidente que seguramente le dará la razón al presidente de haberse alejado de personas que quizás no le convenía tener cerca. Mire, esas son decisiones que le corresponden al presidente de la República. El presidente tomó la decisión de exiliarla, por decirlo de alguna manera, de darle funciones fuera del país. Seguramente no quería que esté muy cerca y seguramente no van a cambiar la relación entre los dos. No creo que vayan a cambiar por esta situación. Pero a su parecer, ¿debe volver o no la vicepresidenta? Mire, no es natural la situación de la vicepresidenta. La vicepresidenta debería estar en el país. Debería tener alguna función que le otorga el presidente. Seguramente debería haber una buena relación entre presidente y vicepresidenta. Eso sería lo natural, lo adecuado. Pero por razones que le competen al presidente, seguramente no es posible tener una buena relación con la vicepresidenta. Sí, porque ella puede hacerlo. No necesariamente en el país, lo puede hacer desde allá. Ustedes saben, hoy hay medios telemáticos para comunicarse. Ella debería, pero sí, yo creo que ella debería estar en el país para explicar. ¿Usted puede topar esto a la vicepresidenta? Y podría ser una causal incluso de juicio de destitución, porque la Constitución lo señala por el tema de peculado, concusión, cohecho. Es decir, habría que saber qué tan involucrada está la vicepresidenta en los actos de su hijo. Y entonces le podría topar a ella. Caso contrario, si es que su hijo es el que tiene que ser procesado, investigado y eventualmente sancionado por estos presuntos actos delictivos que ha estado cometiendo. Pero obviamente se tiene que abrir una investigación y la investigación que se abra determinará si en esto tiene alguna injerencia también la vicepresidenta de la República. Si se estaba haciendo con su autorización, si ella conocía, si ella permitía que esto se haga, si ella promovía, si esto fuera así, la vicepresidenta evidentemente tendrá que responder política y penalmente ante el país. Por ahora lo que nosotros sabemos es que ha sido detenido, ¿no? Es la noticia que hemos recibido todos. Y es la fiscalía a la que le corresponde investigar cuál es el... Sí, es correcto, es correcto. Es la que le corresponde determinar cuál es el involucramiento que tiene este chico y eventualmente la vicepresidenta. Y determinar si tiene las pruebas suficientes para procesarlo, para pedir su detención, que esté detenido, pero para mantenerlo detenido y eventualmente iniciarle un proceso. Ha surgido un supuesto periódico español donde se denuncia una actitud también presunta porque nada está confirmado, no hay un documento entre embajadas ni nada de eso del presidente de la República. ¿Esto es necesario investigarlo? ¿Saber si es que en realidad es falso ese artículo o el presidente tendrá que dar alguna explicación al respecto? Al igual que usted, yo también tengo solamente la información que está circulando en redes sociales de un supuesto periódico español que ha emitido esta noticia. Me parece que hay que primero indagar si es que esta noticia es real, es verídica, habrá que confirmar si los datos son reales. Hay canales para investigar, para consultar si es que esto realmente ocurrió, determinar en algún momento alguna responsabilidad. Bueno, no puedo hablar acerca de la relación porque en efecto, como ustedes saben, nosotros creemos en la independencia de funciones, en la parte legislativa. Nosotros no tenemos mayor conocimiento del Ejecutivo, pero entendemos que se ha abierto un proceso y como siempre damos el respaldo total a que las investigaciones se lleven a cabo y que por supuesto, como ya lo hemos dicho siempre, la justicia tiene que estar y prevalecer. Ahora, pero desde el gobierno no debería existir un pronunciamiento, también existe este artículo de un medio español que señala una aparente farra del presidente. ¿Debería hablar el gobierno, a su parecer? En efecto, no tengo conocimiento, me informo por los medios oficiales, ningún medio oficial ha sacado esta noticia, por tanto, no tengo ningún comentario acerca de eso, pero sí entiendo que el presidente en su tiempo libre podrá disponer como él desea. ¿Esto no podría ser el punto para que se distancie más el presidente y la vicepresidenta? Yo pensaría y creería como una ciudadana más que ya ha habido un distanciamiento notorio, no es algo nuevo, más bien nosotros buscamos siempre que en este caso la justicia prevalezca, vuelvo a repetir, y que las investigaciones se lleven a cabo y llegan a donde tienen que llegar. A veces lo que se esperaría, digamos, es un pronunciamiento de la vicepresidenta para aclarar esta situación, que no nos relacione tampoco con ella, supuestamente. Claro, ya tendría que ella dar las declaraciones que crea conveniente como vicepresidenta, ya que es a quien están haciendo las investigaciones del hijo, entonces me imagino que ella pronto dará las declaraciones. Pero ustedes, como Asamblea, tienen la atribución de fiscalizar situaciones como estas. El artículo 129 de la Constitución determina que podría ser llevada a un juicio político en caso de delitos como concusión, cohecho, cosas así. ¿Van a pedir o van a ejercer esa atribución? Sí, por supuesto. Dentro de todo lo que cabe a la Asamblea Nacional, nosotros, nuestro deber y nuestra función es velar por el control político, y es de hecho lo que buscaremos hacer en caso de que estén las pruebas ahí. ¿Asambleísta en este caso cabría esta frase que dice el que nada debe, nada teme? Por supuesto, en efecto, el que nada debe, nada teme, y nosotros siempre estamos respaldando a que la justicia prevalezca. ¿Le van a pedir que rinda cuenta la señora Verónica Abad al interno de la agrupación política que la llevó justamente a la vicepresidencia de la República? Entendemos que sí, entendemos que, bueno, es una noticia bastante reciente, entonces entendemos que también la bancada, la bancada de ADN y todo ADN como tal se pronuncia. ¿Qué ha pasado con la señora? Aparentemente el señor Daniel Novoa va a ser candidato a la presidencia de la República y ella va a tener que reemplazarlo si se dan las cosas así. Entonces, con una vicepresidenta cuestionada que reemplace al presidente de la República, ¿qué garantías tendrá el país de que se haga una buena continuación de un gobierno? Claro, hay que esperar primero que las acusaciones y todo lo que se está llevando a cabo lleguen realmente a los resultados y de ahí, después de eso, se tomarán las decisiones respectivas. Bueno, hay que esclarecer, ¿no? Como todo inicia a través de un acto urgente de parte de Fiscalía, hay que esclarecer y aclarar las circunstancias en las cuales se dieron estos hechos, de que se le acusa al señor qué es lo que estaba sucediendo, para poder tener un criterio formado respecto del tema. Mientras no tengamos esa información, esos datos, esas condiciones, tenemos el escándalo. Y ante el escándalo, lo más prudente es siempre guardar una distancia necesaria para poder tomar, digamos, y ver más allá de lo que efectivamente se ve a nivel de medios de comunicación de manera inmediata. Por tanto, nuestra posición es que todavía no podemos demitir ningún pronunciamiento en ese sentido, hasta no saber de qué se le acusa al señor, qué es lo que ha sucedido. Y además, si efectivamente está involucrado el cometimiento de un delito o alguna situación todavía más grave, evidentemente. ¿Pero se podría solicitar la versión a la vicepresidenta dentro de la atribución de fiscalización que ustedes tienen? Ah, sin duda, claro. Se puede hacer eso y se debería esperar también la versión del señor involucrado. Porque la persona involucrada es quien tiene que efectivamente dar la versión de los hechos que él tiene y que él conoce, de tal manera que podamos saber de qué se trata. O sea, en este momento sabemos que es tráfico de influencias, no sabemos absolutamente nada más. Sabemos que fue un acto urgente de fiscalía en la madrugada del día de hoy, más nada se conoce. Pronunciamientos de parte de los involucrados se necesitan, se requieren. Y si es que fuera necesaria la intervención de la Asamblea Nacional a través de la Facultad de Fiscalización, cuenten con eso, sin duda alguna. Pero lógicamente, aquí quienes tienen que pronunciarse son los involucrados. Y por ese mismo hecho que se sabe tan poco, y al ser algo urgente, un tema problemático a la interna de la vicepresidencia, ¿debe volver ella al país? Ella no está involucrada en el acto delictivo, por lo pronto, al menos no tenemos conocimiento. Claro, ella tiene que dar una respuesta al país, sin duda alguna, en el tiempo y en la condición en que ella considere. Pero por lo pronto, ante la emergencia, ante la urgencia, digamos, de este caso, ante el escándalo, lo mejor es mantener una prudente distancia para que sean los actores de estos eventos quienes se pronuncien. Ahora, repito, que es una obligación de la vicepresidenta de la República emitir una opinión, dar un pronunciamiento es también lógico, porque está involucrado el hijo de ella. Obviamente, ya tiene un carácter político, pero más allá de eso, nosotros no podemos pronunciarnos. Y en lo judicial, ¿cómo mira usted esa investigación realizada por la Fiscalía General del Estado? ¿Ellos deben de tener suficientes elementos para haber procedido como lo han hecho? Sí, yo entiendo que la Fiscalía tiene suficientes elementos para poder privar de la libertad a una persona. Eso es algo muy serio. Es decir, cuando ya hay un apresamiento en las condiciones en que se dan, como acto urgente debe haber información, pruebas, elementos más profundos que no son de conocimiento público y que los conoce el fiscal del caso. Entiendo que eso también forma parte del acervo probatorio que tiene la Fiscalía para poderle llevar al señor ante la Fiscalía en principio y después ante los jueces. Asamblea, en frente a lo que se publica en los medios y en las redes sobre una supuesta participación del Presidente de la República, un escándalo en España. ¿Qué podría hacer la Asamblea a este caso? En principio decir que las acciones que realiza el Presidente responde el Presidente. Nosotros no tenemos un criterio todavía formado de una publicación de prensa. Las publicaciones de prensa tienen también sus pruebas, sus elementos, sus condiciones. Quien tiene que responderlas son los actores de estos eventos. En principio, la Cancillería, porque es un tema internacional, hay una, en principio, de la información que se tiene de la publicación, hay un reclamo formal del Estado español al Estado ecuatoriano respecto de las actuaciones o supuestas actuaciones. Entiendo que allí hay unas versiones oficiales, ahí hay una respuesta del Estado ecuatoriano y ahí hay obviamente una imagen del Estado ecuatoriano que tiene que ser respetada y tiene que también darse la explicación correspondiente por parte de los actores que se los involucra. ¿Y eso puede ser fiscalizado? Claro que sí. Son acciones hechas en agenda oficial. Por tanto, si es en agenda oficial, tiene que ser respondido en principio para tranquilidad de la ciudadanía y en segunda instancia para ver si efectivamente se cumplió con la agenda oficial, si se dieron los elementos necesarios y se cumplió con todo lo que se preveía para ese evento o esa, digamos, visita oficial. Un evento que ha sido a altas horas de la noche en España, en donde dice la información que ha botado dinero al aire y de esta manera el Presidente de la República ha hecho notorio ese acto de indelicadeza según el gobierno español. Bueno, nuevamente, hay que esperar que el Presidente de la República dé la respuesta en principio ante los escándalos generados por la publicación y en segunda instancia tener una respuesta formal de parte del Estado ecuatoriano respecto de los eventos que se dieron y sobre todo del supuesto, repito, supuesto reclamo del Estado español al Estado ecuatoriano por los actos. Es decir, no tenemos más allá que la información de la publicación de la prensa, pero sí se necesita tener una respuesta oficial de parte del Estado ecuatoriano para ver si en efecto la publicación es cierta también. Ahí estábamos escuchando el pronunciamiento de los legisladores en torno a esta detención que se dio tras un operativo efectuado por la Fiscalía General del Estado que involucraría a un familiar de la vicepresidenta Verónica Abad. Como lo señalaron, hay que esperar que se dé el procedimiento para una vez que se conozca también desde la legislatura emitir un pronunciamiento. De ser el caso, se podría fiscalizar este proceso que al momento está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. Es el informe que les hemos llevado. Con esto regresamos. Corape informa. Dios, hay tanta injusticia y desigualdad. ¿Cómo puedo ayudar? En tiempos difíciles, la solidaridad nos une. Realiza tu contribución y ayúdanos. Sé parte de la obra social de la Iglesia. En la Cuaresma, abre tu corazón. Dona a Cáritas. Dona a Cáritas. Dona a Cáritas.